El Club Apice de Barranquilla y su junta directiva y bajo la coordinación cultural de Josefina Véter les tendemos la invitación VIAZUN, la exposición virtual Momentos en el Camino de la artista colombiana Kate Renoguisky para el 17 de diciembre, horas 7 y 30 de la noche. Están cordialmente invitados Momentos en el Camino. Kate Renoguisky, artista colombiana invitada. Los esperamos.